Compañera Romina, Romy te escuchamos. Ahora sí chicos, bueno, tuvimos que cambiar de locación porque bueno, Lupe Pobre también se asustó un poco con los sonidos, así que ya estamos tranquilos y vamos a retomar con René que nos contaba un poco de la personería jurídica que han obtenido los perros guías. Bueno René, cuando hablemos de perros guías, contémosle un poco a la gente, ¿a qué hacemos referencia? El perro guía es el animal que está adiestrado para guiar y elegir el mejor lugar para la persona ciega, para guiar a la persona ciega. Ahora, últimamente hemos tenido algunas noticias de gente que por ahí quizás desconoce. ¿Qué pasa cuando nosotros, digo nosotros que no conocemos mucho y vos que tenés un perro guía llegás a un lugar, ¿cuál es la situación, qué es lo que pasa con la otra persona? Si te refería a la persona, a la dueña del local, o sea, a la dueña de poner el restaurante, si hay una negación, se le habla, se le dice que existe una ley, que hay una ordenanza, que hay una reglamentación. Y esta reglamentación, bueno, con lo que tiene que ver con la personería jurídica, nos habíamos, bueno, explicar, a partir de la personería jurídica, ¿cuál va a ser la importancia, en tu caso, como persona que tiene un perro guía, la importancia de hoy en más? La personería jurídica se le ha dado a la fundación, o sea, a partir del momento que nos otorgan la personería jurídica a la fundación, nosotros pasamos a tener, la fundación pasa a tener los perros guía, y la fundación pasa a tener, adquiere mayor, diríamos, propiedad y peso a la ley, porque ya hay una institución que se dedica a adiestrar a los perros a nivel nacional. Ahora, ahí está la palabra, adiestrar. ¿Cualquier perro puede ser perro guía o qué pasa? No, lamentablemente, muchas veces, pongámosle de una perrita que tiene siete cachorros, con suerte llega a haber dos cachorros que sirven como guía, tal vez uno. ¿En qué se basa que hay solamente de siete, uno o dos que pueden ser guías? Se le hace un test, se llama test de Campbell, que se le hace a los perritos cuando son cachorros, y se le hace juegos como para que mantenga, no se distraiga, a soportar los ruidos intensos. Tiene que ser un perro con mucho carácter y dominio sobre las situaciones, porque no nos olvidemos que en algún momento la persona ciega puede dar una orden, y ellos tienen que estar atentos y saber que tienen que desobedecer la orden para proteger la autonomía de la persona ciega. Ahora, contanos un poco de Lupe, bueno, hace cuánto que está con vos, y cómo es el trabajo, porque recién ella se asustó con los ruidos, pero también buscó el lugar para que vos tomes asiento. Contanos un poco el trabajo a diario, bueno, cómo es tu vida con ella. Y bueno, nosotros con Lupe diariamente, como todo el mundo, nos levantamos una ducha y a la parada del colectivo, subimos al colectivo sin ningún problema, buscamos el asiento, hacemos el trayecto hasta mi lugar de trabajo, bajamos del colectivo tranquilamente, ya sabe el lugar donde se tiene que levantar ella, porque ya estamos cerca de la parada, y caminamos hasta el local y busca la puerta, marca el picaporte, te busca una puerta. Ahora, qué importante, ¿no, René, esta cuestión de nosotros, los de afuera, conocer cómo es tu trabajo con Lupe, porque bueno, en su momento, ahora ya conocemos un poco más, pero bueno, ha costado mucho la empatía de la gente, ¿no? Sí, en Tucumán no ha dado tanto trabajo, sé de otras provincias que ha habido más resistencia, acá no tanto, pero sigue todavía. El tema este de los perros guía, de los perros de asistencia, es largo, falta mucho por hacer, mucho por andar. Vos tenés en cuenta que la Fundación Argentina para el Perro Guía es la única a todo lo largo y a lo ancho del país nuestro, no hay otro, es única en todo el país la Fundación, no hay otro. Ahora ya, bueno, para finalizar esta linda nota, contanos un poco por qué se eligió la ciudad de Tafí Viejo como sede física de esta sede. Se eligió Tafí Viejo porque, si hablamos de Estados Unidos, de la Líder Dog, está enclavada dentro de una ciudad muy parecida a Tafí Viejo, donde en una primera etapa se adiestran los cachorros y salen en un primer momento con la persona ciega, diríamos, comienza la fusión, el acople. Entonces, un lugar tranquilo, veredas anchas, poca gente, poco tránsito. Y después, en la segunda etapa, cuando ya termina el acople, ya viene, diríamos, al casco urbano donde hay mucho tránsito, mucha gente, diríamos ya a lo cotidiano, lo normal, el día a día de la persona ciega, de a poco se va buscando lo cotidiano en que se desenvuelve una persona ciega. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y, bueno, a seguir con todo, con esta personería jurídica. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, chicos, entonces, acá nos despedimos. Qué linda nota, qué linda nota. Yo les paso un dato a vos, Ramiro, también, porque amamos los animales, todos amamos los animales. A Lupe no se la puede tocar cuando está así, en esta condición con el arnés. No se puede tocar porque ella está trabajando, está atento a todo lo que pase a René, al entorno de René. Entonces, ella no se puede tocar. No es un perro común y corriente que uno va por la calle y lo toca porque, obviamente, está atenta a todo lo que pase en su alrededor. Por ejemplo, yo llegué a la salud de Lejos y ella sí se levantó, pero porque dice René que en la casa son muchas mujeres. Entonces, ella escuchó mi voz y se levantó, pero no la toqué. Es todo un desafío para mí no tocarlo, porque, bueno, yo amo los animales. Pero, bueno, esto es un dato para tener en cuenta. Muy bien. Y, sobre todo, ahora, Tucumán es la primera provincia que va a tener, en este caso, personalidad jurídica para adiestrar a perros guías. Vos sabés, Rami, que me ha tocado viajar en más de una oportunidad con René y con Lupe en el 131, transporte público de pasajeros. Y, efectivamente, René lleva un cartel que le coloca a Lupe en donde le pide a la gente no tocar a la perra, porque todos los que amamos los animales tenemos como el primer instinto, ¿no? Es el de acercarnos y tocarla. Claro. Pero hay que dejarla que esté concentrada en su trabajo. Ella está concentrada en todo lo que pasa en torno a René, como le decía recién, escuchó los bombos y todo, y como que ella se paró y se asustó, porque, bueno, era algo extraño en su alrededor, pero la verdad que es impresionante el trabajo que lleva adelante sobre todo Lupe, pero también el de René, porque, bueno, ellos son un equipo, ellos son una sola persona. Ella no es una mascota, ellos son uno solo, así que hay que respetar y hay que aprender y hay que tener empatía. Y de a poco también nosotros ir conociendo esta cuestión de los perros guías y tener empatía sobre todo en todos los ámbitos cuando nos crucemos con perros guías. Y ese es otro punto, una otra deuda pendiente que tenemos con los animales, con los enfermos, con los autistas, con personas que tienen problemas auditivos, efectivamente es disminuir los ruidos en la ciudad. Pero es un tema para otro momento. Gracias. Exactamente. Te mandamos un beso. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.